Buenos días familia, ¿cómo va eso? ¿Cómo están? Sí, dormí poquito, son las 7 y 20 de la mañana, me acosté, bueno, 4 y algo Así que nada, estoy aquí ya llegando al aeropuerto En apenas una hora estoy despegando rumbo Houston Donde nos espera una masterclass con mucha gente Mucha gente, ya me han dicho que hay mucha gente inscrita que no se la quiere perder Así que bueno, pues ahora están a tiempo, revisen mis historias Donde van a haber el flyer con la información del lugar y los precios y demás Así que nada, ya tengo ganas de ir para allá Hace tiempo que no voy para Houston a agarrar una clase Así que agradezco a todo el mundo que ha hecho esto posible Y voy con todo, para que disfrutemos todos y para que bailemos al turpe Venga, comisito Bueno familia, un truquito que tiene el aeropuerto de Miami Que suele funcionar casi siempre Es que por la puerta 9 hay otro control de seguridad Que está siempre vacío Siempre vacío Pero ahora a veces está lleno Así que bueno, si algún día vienen así apuraitos como yo de tiempo Es un buen truquito para llegar a tiempo Bueno, nos cambiamos de puerta El vuelo anda un poquito retrasado Pero estamos bien, estamos bien Estoy llegando como a las 11 Pero ya a las 12 y hay que estar con los VIP Así que llego justito Y llegamos a Houston A ver a dónde vamos Vamos Nada, también Vamos Un poquito Vamos Gracias.